Hola, vamos a empezar la figurita del toro. La figurita del toro se compone de tres trozos de pleita. Esta es la del arranque que luego acaba muriendo aquí abajo, acaba detrás de la primera vuelta. Luego aquí hay dos trozos que lo que hacen es como el cuello y la cara del toro. Luego tenemos los cuernos que los hacemos a partir de un trenzado o de un paquete de espartos que los atamos así y luego lo vamos a forrar con una cuerda para que queden de color blanco. Luego los forraremos para que queden así. Y luego tiene dos orejas que estos son zapatillas como las zapatillas japonesas para que hagan de oreja. Este es el segundo intento. El que os puse en el vídeo con el arranque de pleita quesera salió mal, porque la hice corta. Hice un metro cincuenta y hace falta como un metro setenta o algo así. Y lo que hemos hecho con esta pleita de un metro setenta, que hemos hecho un arranque ordinario, la de pleita de quince ramales, es que la hemos dividido en varios tramos de 50 centímetros cada uno. Este fue el final de la pleita. y le hemos atado para que no se desarme. A los cincuenta le hemos vuelto a atar para que no se desarme y hemos hecho otro tramo más de cincuenta y luego el último tramo que nos queda como sesenta o algo así. Vamos a cortar las pleitas y vamos a empezar a coserlas para hacer primero lo que es el cuello y la cara y luego haremos la parte de la frente y la parte de la boca del toro. Pues venga, comenzamos entonces a cortar. Gracias. Gracias. Gracias.